¿Qué onda que tal mis amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a este su canal Pues el día de hoy estamos aquí desde el Cebeta número 65 Estamos muy alegres, muy contentos con ellos por el 46 aniversario Miren, el día de hoy estamos en la carrera de Botargas Se va a realizar una bonita carrera donde va a participar hasta el Dr. Simi Pero bueno, vamos a ver, miren, este es el ambiente que se está generando ahorita Nos acompañan diferentes escuelas como la Sfalt, las técnicas Bueno, bueno, mejor vean ustedes el ambiente que se está generando aquí por la carrera de Botargas Todo bien chido, bien padre, bien coquetón, pero bueno Esta no fue aventura en moto, esta es una aventura más, ¿verdad? Aquí desde el Cebeta número 65 ¿Qué onda chavos? Saluden ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Cómo se le están pasando chido? ¡Qué cariño! Ah, son personas de pocas palabras ellos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Algunas palabras que quieras dar? No, no, no Ah, gracias Pero más ha sido Ah, bueno, a ver, dale, ¿qué más? Nos estamos divirtiendo, está bonito todo Muy bien, aquí seguimos en la carrera de Botargas y encontramos grandes personalidades Como el director de la técnica número 7, señor director, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Y bueno, algunas palabras que nos quieras regalar para YouTube Un saludo aquí a toda la comunidad escolar de este centro de bachillerato tecnológico europeo Felicitar al director, a todo el personal por este gran evento de aniversario número 46 Felicidades y mucho éxito a todos Gracias, gracias ¿Qué tal, mi profe? ¿Cómo está? ¿Algunas palabras? Igual, éxito para todos los chavos aquí Que sigan participando aquí en este bonito evento Bien, gracias Gracias, que te vaya bien No, no es cierto, aquí estamos con nuestro amigo Agustín Arenas No, no es cierto, Víctor Hugo ¿Qué tal? ¿Cómo se les está pasando? Saludos a todos tus seguidores en el canal de Huichu Cisneros TV Claro que te seguimos ahí Y pues aquí andamos en el 46 aniversario del Cebeta 65 en Arcelia Sí, sí, gracias, gracias Bien, por aquí también está el director del Cebeta del plantel ¿Qué tal, señor director? ¿Cómo está usted? ¿Algún saludo que quieran mandar? Algunas... A tu canal Algunas palabras para todo el alumnado Pues nada, estamos de fiesta aquí en Arcelia Guerrero en el Cebeta número 65 Celebrando 46 años de nuestro plantel educativo Aquí vamos a iniciar con la carrera de Botargas Iniciamos las celebraciones el día de hoy De ayer, perdón Empezamos ayer con las celebraciones Con señorita Cebeta 65 Y hoy continuamos con juegos deportivos Y vamos a iniciar con una carrera de Botargas Bueno, gracias, gracias Bien, ah, miren aquí una persona de... ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? La máscara A ver, ¿podría darnos una entrevista? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo La Máscara Ah, bueno, exacto Y a ver aquí, su asistente ¿Qué tal, Shrek? ¿Qué tal, Shrek? Al infinito y más allá Están en forma porque se pusieron en forma para la carrera Doctor Simi, ¿cómo está usted? Ah, me equivoqué, perdón La Botarga es el otro ¿Qué onda, Doctor Simi? ¿Cómo estamos? Chido Ah, bueno ¿Y qué nos vamos a regalar el día de hoy? A ver Vamos a tener una plática muy, muy interesante Tú y yo Como que vamos a regalar Ah, no se creen No es nada Bueno ¡Winnie Pooh! ¿Te faltan tortillas, Winnie Pooh? Y aquí toda la gente del S.F.A.L. Miren Saludos a YouTube Minion Saludos a YouTube, chavos Saludos a YouTube Ahí se ve Sale una lucha de titanes Aquí se encuentra Rufo Contra Bob Lager Ah Ah Ya Ah Ah Oye, niños Ya es horario familiar este Ah, ¿qué hubo? Ah, también conmigo ahorita No, no Yo no Adiós Viene bravo el toro Dice que va a ganar Ahora sí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, ahí está Corre, corre Corre Corre, corre ¡Gracias! 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 ¡Éste se perdió! ¡Nada de anas! ¡Éste se… está perdido! y bueno mi gente linda ya esta es la gran final de aquí de las botargas miren nada más ahí está a ver a la mente vamos a formar a bob a un ladito de este de rufo eso veanlos veanlos que galanazos todos están directos para hollywood ustedes sale sale es horario familiar niños no 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 ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, Rujo! ¡Córrele, Rujo! ¡Córrele, Rujo! ¡Rujo, allá atrás! ¡Córrele, Rujo, allá atrás! ¡Córrele, Rujo! ¡No! 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 ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¿Dónde está el doctor Cimi por ahí? ¿Quién es el encargado de deporte? ¡Es el Mario! ¡Es el Mario! ¡Es el Mario! ¡Es el Mario Alejandro! ¡Muy bien! Hacemos el siguiente reconocimiento, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 65 reconoce a su unido máster por la valiosa participación de sus personajes en la primera carrera de Botargas, celebrada en el marco del festejo de nuestro 46 aniversario. ¡Me agradecemos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para su unido máster! De igual manera... ¡Eso es todo! ¡El saludo de amigos! ¡Bien! ...por su participación en este aniversario del 46, en esta festividad del 46 aniversario. Sabemos que no pudo participar en la carrera por ciertas razones que fuera a maltratar la Botarga, pero están presentes en este aniversario. ¿Algún representante, por favor? ¡Bien! 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 ¡Aplauso! ¡Adelante, adelante! ¡Aplauso! ¡Adelante, adelante, adelante! Pácil ¡Hazale! ¡Hazale! ¡Que miedo! ¡Gracias! ¡Vamos a iniciar con los Juegos Deportivos! Muy bien, mi gente linda, así ha sido esta carrera de Botargas. agradecemos mucho a Tránsito Municipal que siempre estuvieron aquí cuidando por la seguridad de todos los que asistimos a esta gran carrera, señores muchas gracias por realizar su labor y pues bueno mi gente linda si les gustó este video dale like compártelo y suscríbete, invita a más de tus amistades, a tus amigos a tus familiares, a que se suscriban a mi canal nos vemos en la siguiente aventura de Huichos Cisneros por ahí por favor, se pide su presencia